¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV. Una hora y media antes de la conferencia de Sony se ha liqueado uno de los anuncios más importantes para Monster Hunter World. Seguramente ustedes estaban viendo la conferencia de Square Enix y Rattalos salía de invitado en el Final Fantasy XIV como monstruo invitado. Pues bien, Monster Hunter World también va a tener un monstruo invitado, pero en esta ocasión de la saga Final Fantasy, me refiero al Behemoth. Esta bestia legendaria que siempre sale en los juegos de Final Fantasy, sobre todo en el último, en el XV, era una de las bestias más complicadas, va a ser su aparición en el Valle de los Ancianos, en el mapa, en el último mapa del juego. Incluso se ve al enemigo atacando a un Dodogama, pobrecito Dodogama, en la presa del débil yo y ahora también el Behemoth la va a atacar. ¿Qué les parece compañeros? Esta gran bestia va a invadir Monster Hunter World en la actualización de verano. Así que quedan entre dos y tres semanas para que podamos disfrutar de esta gran pelea y por supuesto poder farmearlo para sacar sus armaduras y sus armas. Esta es una de las primeras veces, si no la primera vez, que Capcom toma un enemigo de otra saga y lo incorpora a Monster Hunter. Así que estamos súper emocionados acá en Mazamune TV porque Monster Hunter World está tomando forma y de a poco, a medida que se va actualizando, va adquiriendo más bestias y se va poniendo cada vez más entretenido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta que Behemoth haya aparecido en Monster Hunter World? ¿Qué les parece la bestia? Estaremos atentos a más información cuando veamos la conferencia de Sony, a lo mejor hablan más sobre la actualización de verano y los otros aspectos que se vienen para el juego. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos pronto acá en Mazamune TV. ¡Chao, que estén bien! Si te gustó el video, por favor suscríbete y sígueme en las redes sociales como Twitter o Facebook.